No es casualidad o algo del más allá, pero ahora estás conmigo Sin mirar atrás vamos a caminar por el mismo camino Porque en algún lugar por fin llevan a encontrar un amor tan divino ¿Por quién ahora yo vivo? ¿Por quién ahora respiro? Y es que es tan natural cuando me dices que jamás había sentido Un amor tan inmenso, luego de un te amo, luego de un suspiro Y yo te doy un beso y tú muerdes mis labios sin pedir permiso Yo te hago lo mismo, momentos tan lindos Te siento tan feliz Porque es tan natural sentir que ya te amo y que me estoy muriendo Por tenerte en mis brazos, por acariciarte, por sentir tu cuerpo Porque vale la pena darte y darte amor aunque te encuentres lejos No le temas a nada porque aquí estoy yo, yo soy tu complemento Y es que es tan natural cuando me dices que jamás había sentido Un amor tan inmenso, luego de un te amo, luego de un suspiro Y yo te doy un beso y tú muerdes mis labios sin pedir permiso Yo te hago lo mismo, momentos tan lindos Te siento tan feliz Porque es tan natural sentir que ya te amo y que me estoy muriendo Por tenerte en mis brazos, por acariciarte, por sentir tu cuerpo Porque vale la pena darte y darte amor aunque te encuentres lejos No le temas a nada porque aquí estoy yo, yo soy tu complemento Yo te protegeré, yo te acompañaré a lo desconocido, a lo jamás sentido Yo siempre estaré, porque es tan natural sentir que ya te amo y que me estoy muriendo Por tenerte en mis brazos, por acariciarte, por sentir tu cuerpo Porque vale la pena darte y darte amor aunque te encuentres lejos No le temas a nada porque aquí estoy yo, yo soy tu complemento Yo siempre estaré, porque es tan natural sentir que ya te amo y que me estoy muriendo